Muy buenas noches, Laura Martínez les da la bienvenida a Costa Rica en Juego, una producción de Canal 15, las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y el semanario Universidad, todo dentro del marco del proyecto UCR electoral que prepara para ustedes, nosotros estamos preparando los tres medios de comunicación, el gran debate electoral en el que pensamos invitar a las 26 candidaturas a la presidencia de la república, quizás uno de los pocos medios de comunicación que va a hacer esta enorme convocatoria para ustedes, para que conozcan las distintas voces que aspiran a la presidencia y bueno, una noche con muchísima información y compartiendo, un placer compartir micrófonos esta noche precisamente con Hulda Miranda, buenas noches. Buenas noches doña Laura, a usted, a las personas que nos acompañan desde el televisor de su casa o desde las redes sociales, que pasen buenas noches y sobre todo que se informen en este espacio de Costa Rica en juego. Que se informen, que participen, que analicen, en fin, que se genere corriente de opinión pública. Claro, que nos manden sus mensajes por redes sociales, ahí siempre estamos monitoreando y obviamente incorporando esos comentarios, las sugerencias, las preguntas que hacen para las personas candidatas que nos acompañan también. Que además hemos invitado a varias, Hulda, es decir, hemos tenido ya participación y estamos velando porque en este espacio estén las distintas agrupaciones políticas participando sobre diversos temas. Creo que podemos decir con seguridad que quienes no vengan, no es porque no les invitamos, es porque decidieron no venir, algunas personas han argumentado temas de agenda, pero bueno, haremos al final un balance y ojalá podamos contar en este espacio de verdad con la mayor cantidad de voces. Bueno, y otras porque quieren solo sentarse en esta silla de Costa Rica en juego con ciertas personas candidatas, pero bueno, la idea es que todas estén en capacidad de dialogar o también contraponerse con distintas posiciones políticas, económicas, en fin, con distintas propuestas, debatir, tener un intercambio de opiniones. Justamente enriquecer el debate público, claro. Pero tenemos muchísimas informaciones. Decíamos antes de entrar en vivo que nuevamente una semana muy, muy movida, que arrancó desde el fin de semana o el viernes anterior cuando, bueno, a raíz de la realización de las pruebas FARO, algunos padres y madres se indignaron porque en principio se comentaba que sus hijos habían tardado cuatro horas o incluso más realizando una de estas pruebas FARO que aplicó el Ministerio de Educación Pública para quintos grados de primaria. Y la polémica fue aumentando conforme se supo más, que no solo había sido una prueba muy extensa y agotadora, sino que en realidad se trataba de un cuestionario de factores asociados en el que se les preguntó a estudiantes sobre su situación socioeconómica, datos que eran privados, que eran sensibles. Y esto evolucionó al punto de que la ministra de Educación, Giselle Cruz, tuvo que renunciar a su puesto, reconociendo errores, sí, pero también dijo ella que no quería que esto se convirtiera en un tema de político electoral. Inevitable. Que por supuesto era inevitable. Ya está en comisión. Exactamente, ya el tema no murió con la renuncia de doña Giselle, sino que pues ha ido creciendo a lo largo de la semana. Como decía, mientras se obtuvo más información, el Ministerio de Educación Pública ha reconocido que fallaron en consultarle estas cosas. Que además, pues parte de lo que se ha preguntado la gente es, bueno, cómo le preguntaron a estudiantes de tan corta edad por las condiciones de su vivienda, etcétera. Aquí los tengo, aquí los tengo en esta nota de Daniela Muñoz del Semanario de la Universidad lo que estás diciendo, Hulda, porque por ejemplo, las paredes exteriores de mi casa son de bloc o ladrillos de cemento en la base y madera arriba de madera prefabricadas. Imagínense ustedes que esto se preguntó a estudiantes de 10, 11 años. Pero además, hay algo que en esta nota de Daniela Muñoz me parece muy interesante, dicen los expertos, porque dicen, sí se violentaron derechos fundamentales, y es que, ¿por qué son datos sensibles, Hulda? ¿Por qué se habla de eso? ¿Qué significa? Bueno, la ley 89-68 dice que hay una protección de la persona frente al tratamiento de sus datos que tienen que ver con origen racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o espirituales, ojo, condición socioeconómica, ahí está el punto. Exacto, ese es el punto. Y bueno, el mismo presidente de la República, Carlos Alvarado, también admitió que esto fue un error, pero, como decíamos, no acabó, digamos, con estas declaraciones la polémica, sino que también llegó a instancias judiciales, la fiscalía ya inició investigaciones por presunta violación de datos, el juzgado contencioso ordenó que no se destruyeran estos folletos, como había en algún momento dicho la ministra, que entonces se iba a destruir, después se dijo que se le iba a entregar a los padres, y el juzgado dijo, no, eso lo vamos a mantener en custodia, porque puede incluso servir de prueba en los procesos judiciales, que al parecer se van a abrir. También renunció a raíz de esta situación la viceministra académica Melania Brenes y el director de gestión y evaluación de calidad, Pablo Mena, quien estaba liderando el proceso de las pruebas FARO. Que hoy fue, Pablo Mena hoy día estuvo en comisión, pero se negó a dar declaraciones, a rendir una rendición de cuentas sobre este tema, a que fuera, es una audiencia, pero a que fuera consultado por los diputados, pero además en esa comisión, tengo otra nota de Daniela Muñoz, que dice y que revela que la propuesta metodológica de las pruebas FARO, propuesta por el exministro de Educación Edgar Mora, discutida y aprobada por el Consejo Superior de Educación el 18 de febrero de 2019, detallaba que las pruebas comprenderían rendimiento en las asignaturas básicas, y ahí está, y un estudio de factores asociados al rendimiento. Claro, sin embargo... Esto se reveló hoy en la comisión. Sin embargo, han dicho varias personas que lo que en algún momento se propuso, incluso hubo evaluaciones o planes pilotos, no fue exactamente lo que el viernes recibieron el grupo de estudiantes. Pero esa es solo una de las noticias que tuvimos en los últimos días, que cubrió el Semanario Universidad, también el Semanario y en las radioemisoras UCR desde Interferencia, al igual que muchos otros medios, fue inevitable. Si ya creíamos haberlo visto casi todo con el caso Cochinilla, llamado Cochinilla, el lunes de esta semana el Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía Anticorrupción vuelven a hacer un gran operativo, a desplazar a cientos de agentes. 87 lugares en el allanamiento. 87 lugares y detienen a seis alcaldes, incluido el alcalde de San José, el por muchos años alcalde de San José, Johnny Araya, por presuntos actos de corrupción relacionados nuevamente a obra pública, pero en este caso a nivel cantonal, y nuevamente relacionados a la empresa MECO, que ya sabemos el dueño de esta empresa, don Carlos Cerdas, está precisamente todavía cumpliendo prisión preventiva. Los otros alcaldes que fueron detenidos, don Mario Redondo de Cartago, Humberto Soto de Alajuela, Alfredo Córdoba de San Carlos, Alberto Cole de Osa y Arnoldo Barahona de Escazú, también se detuvo a otros funcionarios públicos y a dos empleados, uno de la empresa MECO y otro de la empresa Explotec. Ese es el empresario, don Daniel Cruz, que bueno, ha tenido, según algunos de los informes que se han dado a conocer en la prensa, vinculación con la campaña de don Rolando Araya. Sí, a raíz, bueno, de las detenciones... Es amigo de don Rolando. Algunos medios de comunicación, como usted señala, ya han ido publicando algunos extractos del expediente judicial. La Nación, por ejemplo, dio a conocer que un empresario, el empresario Fuad Farach, le regaló 5 mil dólares al alcalde de San José, a don Johnny Araya, para ayudarle a pagar una defensa en un caso que don Johnny enfrentó hace algún tiempo, hace unos meses. Y esta es alguna de las muchas revelaciones. Lo que plantea la fiscalía es que los alcaldes colaboraron para otorgarles ventajas a la compañía MECO en algunas licitaciones de municipalidades. Y bueno, un escándalo que se suma, que está, digamos, de alguna forma vinculado al caso Cochinilla, aunque son investigaciones separadas, pero en ambos expedientes ha habido intervenciones telefónicas, porque esto es muy importante. El OIJ y la fiscalía califican estos casos como de crimen organizado y eso les permite algunas herramientas que un caso de tramitación normal no tendrían, como es el tema de las intervenciones telefónicas. Hace tres meses empezaron esas intervenciones telefónicas, me parece que fue lo que dijeron en la conferencia, y todavía faltan, bueno, algunos han dado declaraciones, el alcalde de estos seis alcaldes, cuatro son liberacionistas, el alcalde de San José, don Johnny Araya, dijo que en cuanto termine la audiencia, él dará declaraciones a la prensa, así que hay una enorme expectativa. Breves declaraciones diciendo que no es correcta la información que está dando la policía, básicamente todos, don Mario Redondo de Cartago, ha dicho también que él no ha hecho absolutamente nada. Importante que para el caso de los alcaldes y de los otros funcionarios públicos, la fiscalía no solicitó prisión preventiva, entonces el miércoles fueron puestos en libertad, claro, la noche del lunes y del martes estuvieron ellos detenidos, la audiencia no ha terminado, mañana por la tarde se sabrá cuáles medidas cautelares acoge el juzgado, que básicamente está solicitando suspensión de cargos y que no se acerquen a testigos. Y bueno, a propósito de esto, Hulda, que estabas ampliando de manera muy detallada, ya tenemos preparada la sección tres minutos, que es nuestro explicativo, ¿verdad?, y que precisamente aborda el tema, hace una recopilación de lo que es el tema y el caso de Cochinilla, así que te agradezco muchísimo, Hulda, y vamos a verlo a continuación, si te parece. Claro, gracias, y nuevamente gracias a las personas que nos están sintonizando. Así es, veamos. Las empresas de Cochinilla en tres minutos. Meco y H. Solís son las principales empresas privadas del gigantesco caso de corrupción Cochinilla. Estamos ante un presunto caso de crimen organizado que según la Fiscalía generó al Consejo Nacional de Vialidad un déficit de 78 mil millones de colones en menos de tres años. Un total de 30 personas, entre empresarios, empleados y ex empleados del Conavi, fueron detenidas y los nombres de dos grandes constructoras, Meco y H. Solís, están siendo acusadas por el supuesto pago de sobornos y de repartirse sumas millonarias mediante acuerdos pactados por debajo de la mesa. Juntas forman un presunto duopolio corruptor que concentra miles de millones en contrataciones de construcción y mantenimiento de las carreteras costarricenses. A H. Solís y a Meco se les conoce como el clan. Así se le llama en los pasillos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y particularmente el actual ministro don Rodolfo Méndez Matal. Por la investigación, Carlos Cerdas de Meco y Mélida Solís de H. Solís mantienen prisión preventiva hasta marzo del 2022. Llamadas telefónicas los incriminan de supuestos delitos de tráfico de influencias, entrega de edad y vasos regalos y la activa manipulación de los controles de calidad de las obras. El expediente incluye una llamada telefónica entre el intermediario de las constructoras y un representante de Casisa, donde el primero informa que ese día pagarían las facturas de la compañía. Hoy le queda el pago. ¿Hoy queda? Sí. ¿De fijo, de fijo? Ey, ¿usted qué cree? ¡Hue, p***, mae! Lo voy a llevar donde tencha usted entonces. Meco reaparece en un segundo caso judicial llamado Diamante, que acusa similares delitos de corrupción a nivel municipal. El pasado 15 de noviembre fueron arrestados seis alcaldes del país, entre ellos Johnny Araya de la Municipalidad de San José. Las llamadas telefónicas y partes del expediente judicial son publicados en medios de comunicación desde junio. La Asamblea Legislativa también investiga, enfocada en los casos de la función pública. Que hay mucha información que se había ido solicitando, pero hubo resistencia por parte de algunas municipalidades. Nos pareció oportuno que, al igual que lo hicimos con los auditores de el CONAVI y el MOP, pues los auditores de las municipalidades, sobre todo las allanadas, vengan. Doña Mélida, en una conversación con Doña Priscila Naranjo Vargas, que trabaja para Doña Mélida, le dice que ella negoció con usted la suma de 2 mil dólares y que usted le moviera algunas facturas a cambio de que usted nombrara al señor Eric Rodríguez, que usted dijo que conoció en Celdas, en un puesto en HHS Solís. Todavía con contratos vigentes, MECO y HHS Solís están activas en la obra pública nacional. Son solo dos personas de la cochinilla que infestó al sector público quienes están en la cárcel. de la nueva república, candidata a diputada y el candidato a diputado también, Pablo Barahona, por el Partido de Integración Nacional. Ambos, buenas noches, bienvenidos. Y vamos a introducir el tema porque resulta que con esta semana tan intensa que hemos tenido, donde casi que cayó una explosión con el escándalo del caso Diamante, veníamos del caso Azteca, también tuvimos el caso Cochinilla. Sin embargo, a pesar de ello, es muy curioso porque la encuesta CIEP ha revelado, y lo voy a decir, que no necesariamente la corrupción es una de las grandes preocupaciones de los y las costarricenses, sino que la más reciente revelaba que entre el desempleo, el costo de la vida, la educación, la salud y la seguridad, estos serían más bien los temas de mayor preocupación. ¿Cambiará eso a raíz de este caso? Bueno, esa es una de las interrogantes, porque también yo sé que se están recogiendo datos por parte del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, una próxima encuesta que vamos a tener, probablemente la próxima semana, pero lo cierto del caso es que con las detenciones de los seis alcaldes, este tema no sabemos si va a estar en el primer lugar. Hay un dato que sí quisiera compartir, porque según esta encuesta, el tema de corrupción en general es el sexto en la lista de preocupaciones de los y las costarricenses, y finalmente tener el índice de percepción de corrupción en Costa Rica, que Costa Rica obtiene un valor de 57 en la escala de 1 a 100. Bien, ¿cómo valoran y cómo ven ustedes, candidatos a diputados de Nueva República, también del Partido de Integración Nacional, este tema dentro de la gran agenda político-electoral, si va a cambiar la percepción de los costarricenses, si va a pasar de número uno, serán los temas de preocupación, sí o no, y cómo van a abordar los partidos políticos que ustedes representan esta agenda y este tema. Doña Gloria Navas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, Laura. Ha sido un gusto encontrarnos y con don Pablo, por supuesto. En primer lugar, yo tendría que indicar que desde el punto de vista de nosotros como abogados, como personas muy conscientes de la realidad nacional, el tema de la corrupción debería tener una posición más elevada, como peligrosa y totalmente negativa. Pero también tenemos que tener en cuenta que la gente tiene hambre, que el costo de la vida es muy grande y que eso son en parte las grandes preocupaciones de la gente. ¿Con qué voy a comer mañana? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar la luz, el agua? Entonces, esas son prioridades para la gente. Pero el tema de la corrupción es una enfermedad de la sociedad. Y si la sociedad está enferma, no podríamos avanzar mucho. Yo creo que el país necesita algunas reformas estructurales importantes y que tenemos que atacar este problema genérico con la palabra corrupción desde varios ángulos. ¿Cuáles dirías? Uno de los tantos ángulos es en cuanto a la persecución y la investigación. Por ejemplo, en este momento el tema de los alcaldes fue sumamente serio. Es decir, seis alcaldes de todo el país, de las municipalidades, que son las organizaciones de las comunidades, están en la cárcel porque presuntamente son corruptos. Eso es un tema grande en este país porque a través de las comunidades se desarrollan. Entonces, si por otro lado tenemos un gran escándalo, cuarenta y pico de allanamientos, no sé cuántos miles de policías, jueces y fiscales trabajando en todo esto, y de pronto resulta que no hay prisión preventiva, que se van para la casa, y pareciera que la intensidad del asunto bajó. Pero eso trae cuestionamientos a la ciudadanía, la ciudadanía se confunde y no entiende qué es lo que está pasando. Entonces, el régimen jurídico que estamos llevando a cabo en este momento, debilidades del Ministerio Público, de los medios jueces, son cosas que hay que corregir inmediatamente para eliminar esa percepción de desilusión de la población. Porque en efecto así es, se hace el gran escándalo, se hace todas las entrevistas, por ejemplo, el director de Lobijote explicando que por aquí y por allá, que es lo que está investigando, que esto es muy serio, y después resulta que no pasa nada. Así lo ve la gente. Entonces, yo creo que la percepción de lo que es corrupción no está tan clara en Costa Rica en cuanto a que la lesión a esos niveles se determina desde el punto de vista económico y en otras áreas de la actividad humana. Bueno, pero está golpeando partidos políticos en este momento, y ahorita vamos a eso. ¿Qué dice Pablo Garahona? Laura, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Desde luego, doña Gloria, que siempre es un gusto. Empezamos esta semana en entrevistas matutinas, y terminamos esta semana también en entrevistas. Y me alegra mucho porque encuentro muchos puntos de coincidencia para tratar de apostarle a mi principal motivación para dar el brinco de la academia y el trabajo liberal de la profesión a la política, que era algo, digamos, a lo que yo le tenía cierta alergia en mi historia profesional, y es tratar de elevar el debate político en este país. A mí me parece que es central que nosotros cuando abordemos estos temas lo hagamos con seriedad, rescatando por supuesto las preocupaciones y las prioridades de la gente, pero también el trabajo de un líder político es explicar, y en ese tanto también es educar, gobernar es educar, y entrar en una campaña política tiene mucho, y de pronto hay la deformación mía como profesor de esta universidad, pasa por tratar de explicarle a la gente, y explicar en un programa como este también, por qué es que la gente desde luego primero trata de resolver sus problemas más inmediatos y después en todos los secundarios, bien lo decía doña Gloria, es más fácil ser demócrata con el estómago lleno, también uno podría decir, es más fácil ser honesto con el estómago lleno, la idea de la gente de que la corrupción es un problema secundario, es quizá porque no le han sabido explicar que parte de ese desempleo, de ese desorden social en el que estamos, viene precisamente de la excepción de la ley, o sea la ruptura de lo que llamamos la cultura de legalidad, y caemos entonces en la cultura de la excepcionalidad, que es la cultura de la corrupción, ¿qué es la corrupción? Esencialmente abuso de poder, por eso es que uno de los elementos que los corruptólogos definen, por allá yo en el 2004 publico un libro de doctrina jurídica sobre corrupción que viene siempre aparejado de impunidad, de hecho el libro se titula corrupción e impunidad, y explico que la corrupción es abuso de poder, y que se presenta fundamentalmente ahí donde hay poder discrecional, por eso usted ve alcaldes, inspectores de obra pública, presidentes ejecutivos, regidores, diputados, ministros, mandos medios, pero siempre con un poder discrecional, es decir, con la posibilidad de decirle al constructor sí o no, aquellos que diseñan, ahí está por ejemplo el nervio asiático de la corrupción en contratación pública, está en el diseño de los carteles licitatorios, y los que han participado en carteles, y los que hemos asesorado también a los empresarios que participan en concursos públicos, saben que ahí es donde viene preñado ya el cartel para favorecer a alguien más, yo creo que es normal que la gente entonces primero trate de resolver, porque no le han explicado la importancia de la corrupción en su vida más inmediata, y entonces un poco de esos lemas tan envilecedores de nuestros días políticos, cuando la gente repite, yo creo que sin reflexionar, no importa que robe, pero que haga, bueno, pero es que robar es un hacer también, que es como borrar con la mano izquierda lo que se viene haciendo con la derecha, yo lo que quiero aterrizar con esto es decir, bueno, a mí me parece que si le vamos a entrar al tema a la corrupción hay que hacerlo en serio, entendiendo que, y de alguna manera lo asomaba viendo en su introducción, la corrupción aparece normalmente aparejada de la falta de castigo, es decir, de la impunidad, decía Rousseau que no hay peor crimen que los malos ejemplos, y entonces la impunidad no puede ser un peor ejemplo en una cultura de legalidad, en una cultura donde, digamos, pensamos que rige el Estado de Derecho, ¿por qué digo esto? Porque si los comunes mortales ven que sus gobernantes, por eso dice que gobernar es educar, que sus gobernantes se están corrompiendo, que están viviendo muy bien y más allá de las posibilidades de un simple salario público, ¿verdad? Me pareció una ironía en estos días una persona que reconoció haberle dado plata a Johnny Araya y dices que él no tenía plata suficiente, entonces le di en un préstamo para que él se defienda. Bueno, esa ironía, que no es más que una bufetada, desde luego la inteligencia del común de los mortales, no rima mucho, y con esto cierro, con el enojo, con la indignación, que a mí me parece muy bien que sienta el costarricense en función de que está siendo engañado y que hay algunos que cuentan con un ventajismo y que en este país la ley, sobre todo la ley penal, se ha convertido en una serpiente que solo muerde al pie descalzo y eso no puede ser, porque eso es una invitación a que otros delinquen corrompan también. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando la... Vamos a ver, no puedo evitar, doña Gloria, porque usted lo debe conocer, que hoy un regidor fabricista, dice en el periódico La Nación, ayudó a Meco a ganar un contrato a cambio de dinero. Él es Gustavo Alonso Mayorga, regidor de El Golfito, del Partido Nueva República. ¿Qué van a hacer ustedes cuando esto toque también a los partidos políticos que ustedes están representando? Sí, es una barbaridad, es una vergüenza nacional, eso no se puede justificar. ¿Cómo ve usted esto dentro de las filas de Nueva República? Sí, es un... Bueno, no podemos acusar a todo el partido porque una persona salió delincuente o presuntamente delincuente, pero sí tiene que haber un gran cuidado en quiénes son las personas que se eligen, cuáles son los antecedentes, cuál es su preparación, porque eso es una vergüenza, eso es una ofensa y por eso estamos y queremos pelear por todas estas situaciones. Yo soy una banderada del principio y la transparencia y he planteado acusaciones penales precisamente para perseguir como ciudadanos y demostrar que hay una opción popular que puede funcionar, que la protección del artículo 11 de la Constitución Política puede funcionar, que la institucionalidad puede funcionar, pero hay que parar todas esas cosas. ¿Y cómo hacen ustedes, por ejemplo, cuando pasa algo así? El partido tal, el partido que tal vez en este momento está representando, usted, doña Gloria, bueno, hoy hay una persona cuestionada y les toca hacer campaña en Golfito o les toca hacer campaña en otro lado. Es decir, ¿cómo van a lograr ustedes tener esa legitimidad y también que la gente crea en ustedes? Sí, los partidos políticos tienen que tener un sistema eficaz. ¿Cuál sería ese sistema eficaz para seleccionar? Porque además estamos hablando de la gente de Golfito, estamos hablando de la gente de los chiles, estamos hablando de gente que está participando a nivel local, hoy golpea esto a nivel local, aquí vemos las distintas noticias, hay al menos ocho partidos, en una nota de Álvaro Murillo del Semanario Universidad, ocho partidos que podrían estar tocados, que de alguna forma ha tocado este caso, el caso Diamante. Sí, en el caso Diamante es totalmente... Hasta ahora. Sí, sí. Según el expediente judicial. Es vergonzoso lo que está ocurriendo. Entonces, me parece a mí que... y es... ¿Cómo seleccionar dentro del partido y cómo lograr esa legitimidad? Es difícil, es difícil, porque hay personas que están aparentemente muy honestas y de pronto se tuercen por una necesidad económica, porque se corrompen, porque les pareció interesante recibir una dádiva, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de educación, es un tema que arranca con la educación desde los niños, etcétera. Pero en este momento, si estamos en una campaña electoral y este señor que está ensuciando el nombre de un partido político, el partido político tiene que reaccionar inmediatamente a abrir una investigación porque tampoco podemos decir que es culpable simplemente porque está en la noticia, sino que abrir el proceso y hacer un proceso eficaz a nivel interno del partido, el tema de ética, sin tanto padrinazgo y se dan las audiencias, etcétera, del derecho de defensa y si hay un delito que se sospeche que se dice al Ministerio Público y hacerle seguimiento a esa acusación, no se puede vivir con la alcahuetería, por eso estamos como estamos, eso hay que detenerlo. Dichosamente, ¿qué haría usted don Pablo Barabuna? Hay una posición bastante más cómoda que la de doña Gloria porque eso ha ocurrido en el partido Nueva República, yo al examinar digamos la paleta de colores en el espectro nacional, identifiqué cuatro partidos que tienen una tradición de más de 20 años y dentro de esos cuatro hay tres que han sido gobierno, el PAC, liberación y el PUSC, hay uno solo que no, que es el PIN y entonces, si usted se da cuenta, estos tres, liberación, el PAC y la unidad han sido hartamente cuestionados por malos manejos electorales, el PIN no y en ese sentido yo me siento muy tranquilo de estar lejos de eso que está ocurriendo y no hay, usted lo nota, no hay un cuestionamiento concreto y eso para mí era fundamental y lo digo porque yo sí me he erigido en un crítico muy contracorriente y siempre he estado muy opuesto a la corrupción al punto que lo he tomado como una de mis banderas de estudio desde que salí de la universidad, ese libro que le planteaba fue mi tesis de licenciatura, a eso voy, pero yo sí quería tomar distancia porque en la pregunta doña Laura, usted hablaba de ustedes y ese ustedes me imagino que iba al conjunto del Partido de la República, no al PIN porque el PIN yo lo quiero dejar aquí para que no quede en el aire flotando, no tiene a nadie cuestionado en estos cables, yo me siento muy tranquilo porque eso me da la posibilidad pero podría darse bueno, pero es que podría sugerir, digamos, sugerirlo como a futuro como un supuesto en el oriente tratar como de enludar y jalar digamos hacia el sótano en el que no no tenemos nosotros por qué estar digamos compartiendo silla lo que quiero y yo confío en que no sea así porque yo si algo puedo decir para no agotarme en el debate interno de partidos sino nada más hacer esta salvedad no estamos en esa fotografía en el momento y cuando lo estemos pues entonces tocará analizarlo si es que eso toca pero confío en que no yo voy a la raíz del cacho bueno, primero lo que hay que hacer es me parece que los partidos políticos han sido en general tremendamente irresponsables en la escogencia de sus cuadros uno lo ve en Liberación Nacional los cinco los cinco candidatos a diputaciones por San José en el Partido de Liberación Nacional son el padre de una diputada el hijo de un excandidato el uno que pone el tercer lugar que lo pone Johnny Araya que es su alterno suyo asesor en la municipalidad eso es Liberación Nacional y si usted se da cuenta en otros partidos pasa algo digamos muy similar entonces yo creo que lo primero es que la democracia se diferencia el Partido de Integración Nacional ¿perdó? ¿se diferencia el Partido de Integración Nacional? claro porque hubo digamos una oxigenación mucho mayor y la mejor muestra es que estoy yo ahí yo nunca he militado ni en ese ni en ningún otro partido y aquí estoy ocupando no el quinto lugar por San José sino el primero creo que hay una valoración de perfiles y el hecho de que yo esté encabezando el primer lugar por San José del Partido Integración Nacional dice mucho pero yo quería aterrizar todavía más mi respuesta y aquí de pronto me pongo un poco técnico en la materia la corrupción pasa entonces en los partidos políticos ¿verdad? pasa por una mala escogencia ciertamente de los cuadros digamos de referencia que participan desde los partidos es decir que eso que conocemos como politiquería hay que erradicarlo pasa porque los partidos no se han preocupado por asegurar eso que además está dispuesto por ley que es el presupuesto para la formación política que debería ser permanente según la ley y que es fundamental ¿para qué? para que los cuadros se preparen progresivamente y para que la gente cuente con mejor representación pero además de eso hay que decir hay que atacar todos aquellos bolsones de discrecionalidad en la administración pública yo creo que tenemos los que hemos pasado por la administración pública lo sabemos un problema seriesísimo Laura con mandos medios aquí mismo en la universidad que también es administración pública yo he trabajado aquí es muy complejo y ahí es donde también si nos vamos a acocer a Abad ni siquiera la universidad de Costa Rica está exenta de casos de corrupción y acaban de echar a un funcionario del ANAME que por mucho tiempo fue un adalid de las universidades en esa materia entonces el problema es que donde hay discrecionalidad ¿verdad? hay tentación y yo lo que quiero decir sí coincidir en que me parece que hay que formar mucho más en los temas éticos y que la sociedad también tiene una gran responsabilidad porque aquí la gente no denuncia a la gente le da temor eso a veces es comprensible echarle la responsabilidad a la gente de eso es un poco bueno pero es que la ciudadanía la defendemos entre todos bueno veamos que dice la gente y la gente perdón y la gente ha votado por ese tipo de representación veamos que dice la gente en este Vox Populi que hicimos para Costa Rica en Juego sobre este tema adelante mi nombre es Alejandro Durán de Radio Emisoras de la Universidad de Costa Rica hoy le vamos a preguntar a las personas que se debe hacer para combatir la corrupción en política esto viene de hace años casi todas las veces estábamos hablando yo con el compañero ahí que porque no como en las habanas las habanas es una corrupción lo que hay en todos casi todos los ministerios hay corrupción para combatir la corrupción deben más que todo los costarricenses investigar quiénes son las personas a los que le dan los votos está más en cuestión de uno que yo sé que si yo mantengo mis ideales y me meto en política debo estar consciente y claro de lo que tengo que hacer y de quién soy y digamos la consecuencia que podría conllevar el cometer un acto de corrupción creo que está una cuestión muy de voluntad de mí al momento de asumir algún cargo político primero los políticos desaparezcan para que para que desaparezca la corrupción en este país con solamente eso medidas de comunicación son la base ahora de saber y sacan hasta lo más profundo y otras cosas inventan también pero la gente ya está más informada entonces ya no los pueden engañar yo siento que no tienen tanta transparencia los políticos o todo lo que venga siendo la democracia no no hay tanta transparencia como para que nosotros nos demos cuenta se supone que rinden cuentas pero como que hace falta algo más hace falta algo más estaban hablando de las personas aspirantes a la política muy duro muy dura la evaluación muy dura ahora que vos decías Pablo usted decía que la gente también que tampoco denuncia pero bueno la gente busca la inversa más bien y falta más una política de rendición de cuentas claro porque yo he sostenido que y eso digamos los sociólogos americanos lo han desarrollado muy bien la sociedad costarricense sufre de una suerte de síndrome de Peter Pan que es esperar que otros adultos vengan a rescatarlos y en este caso los adultos normalmente suelen ser los políticos la culpa es de los políticos pero la pregunta que hay que hacer la gente es quién ha encumbrado estos políticos yo no he votado por esta calidad de gente que está ahí yo no voté por este regidor estoy seguro que Doña Gloria tampoco de Nueva República ciertamente nunca ha votado por un Johnny Araya ni por un Carlos Alvarado entonces hay que preguntarle a la gente que está dispuesta a votar hoy incluso por un Figueres o por una Linet Saborío o por toda esa tradición política que es la que nos tiene en este barrial ahí es donde yo responsabilizo a la gente no solo digamos como entes denunciatorios es decir como denunciantes verdad porque si en esto los ciudadanos tienen que ser valientes y armarse para eso hay ONGs hay grupos hay perdón en la ley contra la corrupción y en el enriquecimiento ilícito que redactamos un grupo grande profesional desde la Contraloría ya por el 2004 en reacción a Alcatel a Caja Fischel y salió esta ley que los diputados no querían sacar y se sacaron de archivo para decirle no miren si estamos en contra de la corrupción por una enorme presión política yo quiero decirle que ahí quedó la posibilidad de las denuncias anónimas es decir los ciudadanos tampoco conocen muchas veces ese mecanismo le ha faltado a los políticos quizá de la prensa ponérselo por delante pero yo si quiero rescatar lo que decía una de las participantes antes de devolver el micrófono a doña Gloria y es la transparencia es cierto que hay que transparentar mucho más la cosa pública sobre todo ahí donde tenemos digamos oscuranas que hay que clarificar eso hay que poner los focos ya decía la contratación administrativa no pusiste Laura en tu recuento por ejemplo todas las denuncias que hay en investigación de malos manejos en la caja por contrataciones de emergencia en la pandemia yo pondría el caso de las pruebas Faro también como un caso de corrupción ahí se gastó muchísima plata y ciertamente se extrajo información ilegal con el consentimiento de un consejo superior de educación de ministros de viceministros y el presidente estaba enterado porque lo reconoció también su comunicación y aquí se viene liberación y la unidad a poner los votos para que y el pacte desde luego para que no se caigan los miembros del consejo superior de educación lo que es una bofetada a todos los padres de familia que tuvimos niños que tuvieron que pasar por esas prácticas yo soy una persona que estoy enferma de la corrupción estoy muy molesta con la actitud de los funcionarios públicos y de la gente que tradicionalmente se ha dedicado a la política por eso yo tomé la decisión de participar en esta campaña política y estoy aspirando a una diputación porque estoy cansada de ver el temor que tiene la gente para denunciar la falta de conocimiento de que tienen instrumentos jurídicos para esas denuncias y para hacer seguimiento a esas causas en estos días en la madrugada terminé la denuncia con el asunto de las pruebas Faro a las 2 de la mañana estaba mandándola a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República ya la pasó a la Fiscalía de Transparencia de Providad y Anticorrupción ¿por qué? porque esto hay que limpiarlo y hay que limpiarlo con acciones no solo con discursos la gente ignora que el artículo 11 de la Constitución Política autoriza a la ciudadanía a repetir la rendición de cuentas la gente no conoce que el artículo 392 del Código Procesal Penal contiene la acción popular para que la ciudadanía querelle y se apersone a los procesos penales para ejercer ese control eficaz nosotros estamos metidos en el caso UPAD y como estamos metidos en el caso UPAD empujando el caso UPAD porque es un relajo la manera en como se está jugando con los datos personales y sensibles de la gente ¿cómo lo estamos haciendo? por la acción popular por la acción popular entonces yo siento que la gente no tiene conocimiento de todo lo que podría hacer ¿la gente no tiene conocimiento o está decepcionada de que muchas de sus denuncias tampoco caminan en las audiencias pero es que hay que perseverar Laura hay que perseverar hay que insistir ¿qué mecanismos va a hacer usted Gloria Navas cuando sea diputada llegar a ser diputada podría generar ¿qué mecanismos propone usted para hacer cambios en cuanto al abordaje del tema de la corrupción tal cual se ha abordado y se ha manejado en este momento en concreto ¿qué cambios haría usted? hoy por ejemplo si es cierto me faltó citar otros casos pero es que son muchos el de la visitación de las personas sospechosas de narcotráfico también está el caso del diputado del padre del diputado Gustavo Viales Carlos Viales bueno ese es el caso del líder Pancho Villa que fue investigado por sus relaciones con la municipalidad de Corredores en ese caso en esa oportunidad Gustavo Viales visitó en una ocasión el condominio donde fue apresado el dirigente el 6 de abril ese caso se unió junto con otros la comisión que veía lo de narcotráfico quedó cerrada entonces pregunto ¿qué harían ustedes si hubieran sido los diputados en este momento? yo sería feliz siendo presidente de la comisión especial investigadora de ese tipo de asuntos vamos a tener que pelear esa presidencia pues sí porque usted tiene que saber cómo hacerle las preguntas a la gente que está citando tiene que establecer la diferencia entre lo que es el control político y el tema penal en los tribunales de justicia usted todo el mundo no tiene que llamarlo ahí para hacerle el discurso y decir qué bueno que estoy haciendo todo esto por el país no, no tienen que hacer acciones eficaces esas comisiones son importantes esas comisiones pueden preparar informes muy técnicos para ayudar incluso al ministerio público y también hacer ese seguimiento de la ciudadanía a través de la transparencia yo he formado un movimiento de ciudadanos CR en el cual hemos perseguido hemos buscado estamos trabajando con la acción popular hemos hecho un montón de denuncias precisamente y en todas va funcionando vamos caminando tenemos que esforzarnos pero no tenemos que tener temor nosotros tenemos obligación de enseñarle a las generaciones jóvenes lo que es bueno lo que es correcto lo que es honesto y empezaría por el financiamiento de las campañas políticas usted estaría dispuesta a hacer cambios por ejemplo que se levante el secreto bancario yo hablaba con un funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones y me decía aquí no se puede levantar el secreto bancario como que no se puede si hay reformas se pueden hacer perfectamente las condiciones actuales a través de las órdenes judiciales se requiere un juez penal un juez penal se puede y hay preguntas hay preguntas también por parte de las redes sociales en este momento no sé si las tenemos allí permítanme porque creo que ya me estarían llegando yo quisiera apuntar sobre cuáles son mis propuestas también porque me parece que eso es importante porque hay varias preguntas que tenemos en este momento vamos a ver que tienen que ver con bueno la primera es un político acusado de corrupción debería poder optar de nuevo a un cargo público si su caso nunca se resolvió porque prescribió si me refiero si me refiero a los figueres bien ahí hay una consulta de Huilala y vamos a ver si tenemos otra por allí en pantalla Emanuel García ¿saben cuánto del PIB representa la corrupción en Costa Rica? creo que han habido algunos datos ¿qué mecanismos van a proponer en una eventual legislatura para combatirla y cómo se van a medir los resultados? esa es otra pregunta de Emanuel García J vamos a ver la tercera consulta de inmediato es es de Chris Robles a ver Chris Robles perdón sí ¿cómo se pueden cómo creen que se pueden implementar mecanismos de transparencia y que no que sea que se tome vamos a ver y que no tomen 20 años exactamente que sean ángeles y que no tomen 20 años en dar fruto ¿verdad? me refiero al caso Diamante no no fue nada sorprendente lo sorprendente es que finalmente los arrestaron bueno yo quisiera aportar algunas cosas sobre la base sobre la base y para caer en el término de las respuestas bueno por ejemplo las campañas electorales están revelándose que hubo financiamientos de campañas electorales entonces el tribunal amarrado a manos yo planteé y fue acogido y así está escrito el tribunal reforma integral al código electoral costarricense eso está en el programa de gobierno del partido de integración nacional y desde luego eso implica reformas legales eso no es para el ejecutivo eso es para el legislativo entonces el código electoral hay que reformarlo bueno hay que permitir candidaturas independientes por ejemplo en este país no es posible que los liderazgos políticos tengan o tengamos que someternos necesariamente a la molienda de los partidos políticos eso me parece que es un dato esencial hay que cancelar la idea de las dobles postulaciones a diputados y a presidencia pero hay que entrarle al tema del financiamiento político que es el talón de Aquiles de nuestra democracia yo me podría llevar todo un programa explicando sobre el financiamiento electoral yo fui letrado yo fui letrado de elecciones entonces he redactado muchísimas de la sentencia y la jurisprudencia que todavía está vigente pero lo que quiero decir con esto es tenemos el peor de los sistemas que es el sistema mixto de financiamiento de campañas políticas que es que se le dice a los partidos si le vamos a financiar la campaña pero primero vaya usted déjese prestar y además hoy se autorizó hace unos pocos años autorizó el tribunal lo que a mí me parece una barbaridad es que las campañas políticas la financian los banqueros privados eso estaba prohibido antes y solo podía financiarlo a la banca pública ¿por qué? porque es el Estado al entregarle las campañas electorales y el financiamiento a la banca privada estamos privatizando la democracia eso hay que cortarlo y prohibirlo de cuajo pero además también transparentando mucho más y facilitando también la fiscalización de los gastos que hace y las comprobaciones de gastos que hace el tribunal de esos partidos eso es un tema pero tampoco hay que burocratizarlo demasiado porque entonces si no los partidos políticos se les imposibilita las campañas electorales la democracia cuesta eso es una cosa pero también tener medios de comunicación para afectar el tema del financiamiento incluso varetarlo el Estado tiene que asumir una tesitura muy valiente frente a los medios de comunicación sobre todo los tradicionales que son los que se llevan en televisión el 6, el 7 y sus grupos radiofónicos y los periódicos asociados se llevan de la pauta de publicidad las campañas políticas miles de millones de colones que no hacen falta Laura usted trabajó en canal 13 usted sabe que el Estado tiene porque es un bien de manial las frecuencias del país del espectro radioeléctrico podría el Estado perfectamente eso lo hace México lo hace Alemania que es que hace una bucha que le reparte a los partidos políticos para que tengan publicidad ahorrándose ese gasto eso es una cosa pero yo quisiera también aquí plantear eso ha sido propuesto pero nunca prosperado bueno por eso pero eso ya es por la incapacidad de los que han estado esa factura no la pago yo lo que sí les quiero decir es que a mí me parece que además en este país hay que ser muy claros en algo yo difiero un poco de doña Gloria en el siguiente sentido a mí sí me parece porque estamos aspirando Gloria y eso hay que recordarlo a un parlamento hablar el control político el discurso es fundamental para educar a la gente y para enseñarle que tiene esos recursos a disposición pero el control político pasa también por no engañar a la gente yo no de ahora bueno yo fui cofundador de la asociación Costa Rica íntegra hicimos debates sobre corrupción con los candidatos presidenciales en temas de campaña se firmaron acuerdos que el redacte yo de puño y letra incluso en ese momento pero además de eso hoy por hoy pero además de eso fundé el observatorio libertad de expresión en Costa Rica para analizar cómo se estaba manejando digamos todo el tema financiamiento de campaña en este país y cómo pensaba el costarricense fui el que planteé las primeras denuncias sobre el tema de Alcatel y me paré en raya frente a la sala constitucional y detuve eso por un gran tiempo y ahora el tema Faro digamos el primero que la denuncia el viernes pasado como padre de familia he concernido un niño de quinto grado soy yo y he presentado ya sendas denuncias y amparos que está coadyuvando además algunos padres de familia hechosamente pero más allá de lo que yo he hecho yo quiero decirle lo siguiente ahora yo tengo digamos muy claro que el control político en este país hay que hacerlo también integrando a la sociedad ve usted que los criterios que han recogido ustedes en ese que ustedes llaman Vox Populi son criterios entendidos es decir salvo el señor que dice que los políticos hay que erradicarlos la política es esencial al ser humano y al gobierno sobre todo en un ejercicio democrático pero fuera de eso hay que decir yo si me planté en raya yo les dije les advertí y creo que lo escribí en algún momento en el Semana de la Universidad Laura que las comisiones típicamente legislativas es decir meramente políticas son un engaño a la gente por lo que dice Gloria no saben investigar los diputados por lo menos estas camadas que han estado pero además nada más para cerrar la idea y esto es muy importante el reglamento legislativo establece las comisiones mixtas legislativas que son diputados y técnicos gente que sabe la materia investigada de obra pública o de la caja y además sociedad civil concernida en el tema esas son las comisiones que instalar no solo políticos autodiagnosticándose ¿verdad? ¿qué propondría usted? o sea hoy estamos conociendo que las campañas de los alcaldes según el expediente judicial han sido financiadas por una empresa o por varias eso también tengo años de estarlo advirtiendo por cierto ¿cuál ha sido el papel entonces del tribunal ¿cuál es el papel del tribunal supremo y de los partidos políticos? del financiamiento del departamento de financiamiento de los partidos políticos están atados de manos ¿qué haría usted? ¿qué cambios haría usted? porque ahí empiezan ahí empiezan las historias las historias de corrupción con relación a las campañas de los financiamientos de las campañas yo creo que hay bastantes restricciones en este momento hay controles que están establecidos entonces ¿por qué tenemos el financiamiento paralelo? es que el problema no necesariamente el problema no necesariamente está en las leyes el problema está en las actitudes de las personas que llegan a esas posiciones la gente tiene que entender que si usted es sinvergüenza y se tuerce que va a la cárcel eso tiene que quedar muy claro no todo este molote por ejemplo a mí me ha desilusionado ver la intervención del ministerio público la intervención de la policía judicial esa cantidad de jueces y todo el mundo ahí participando en esa investigación y que después toda la nación esté pendiente de qué ocurre y el ministerio público está pidiendo que las personas no sean encarceladas y se plega a las gestiones de la defensa yo nunca había visto eso que el ministerio público está plegándose a una solicitud de la defensa de la defensa ¿pueden proponer en ese sentido desde el punto de vista de materia penal? claro que sí es que no tiene que ser necesariamente en las leyes en la calidad del funcionario vea lo que pasó el escándalo con doña Emilia Navas doña Emilia Navas era la mujer más poderosa en Costa Rica y qué fue lo que pasó de por estar acabeteando a su compañero o a su esposo eso hay que decirlo como es con puntos y ideas yo no tengo que estar ocultando absolutamente nada el problema está en las personas no necesariamente en las leyes yo no puedo esperar que a través de todas las leyes no pero una justicia pronta y cumplida y es el tema del poder judicial que la mora judicial es apabullante entonces el poder judicial tiene que rendirle cuentas a la gente el poder judicial tiene que rendirle cuentas a la sociedad civil tenemos que empoderar a la sociedad civil para que no tenga temor para que haga seguimiento para que actúe leyes tenemos hasta para tirar para arriba todos los días pero es que hay un desliz que es muy periodístico hay un periodístico Laura que es pretender recargarle la mano siempre al derecho y el problema no jurídico el problema es cultural y político esencialmente creo que eso está apuntando Gloria pero hay que decir aquí algo digamos que es adicional me voy a meter con las universidades las universidades no están graduando a los mejores profesionales en derecho también que son los que están empezando a ser fiscales están empezando a ser jueces y eso es responsabilidad de las universidades públicas fundamentalmente pero yo insisto no caigamos en la casca el facilismo de entender que todo el problema lo resuelven las leyes las leyes y sobre todo el sistema penal es el portero primero está la cultura la academia la política antes de eso muchísimas gracias Gloria Navas del partido Nueva República y también Pablo Ara del partido de integración nacional aspirantes a legisladores nos vamos de inmediato a nuestra sección doble check para conocer que nos traen veamos el frente amplio tiene una propuesta para el impuesto al valor agregado si ganan las elecciones el problema es que la propia campaña de ese partido reconoce que la propuesta en su plan de gobierno es confusa en doble check estamos revisando los planes de gobierno de los partidos que buscarán la presidencia de la república en febrero próximo el plan del frente amplio tiene un apartado sobre el impuesto al valor agregado el IVA este propone establecer tarifas mayores sobre bienes y servicios consumidos exclusivamente por los hogares pertenecientes a los percentiles de mayores ingresos así como los alimentos con incidencia negativa sobre la salud humana como lo son los ultraprocesados aún así tan solo unas líneas después el plan frente amplista nos dice nos opondremos a cualquier intención de aumentar la tarifa del IVA ¿cómo se logran esas dos promesas al mismo tiempo? ¿será que desean incluir el IVA a productos que están exentos ahora por ejemplo? contactamos al encargado de comunicación de la campaña frente amplista para aclararlo el asesor afirmó que el frente amplio históricamente se ha opuesto a que la tarifa general del IVA se aumente la tasa general hoy está fijada en 13% eso sí el vocero de campaña aclaró que según el plan de gobierno el frente amplio buscaría subir el IVA al 16% para bienes y servicios que solo consume el 10% de hogares de mayores ingresos y que no sean consumidos por más de un 5% del resto de hogares esa tarifa del 16% también aplicaría a alimentos nocivos para la salud tal como están definidos en una iniciativa de ley que el diputado y candidato presidencial José María Villalta propuso en el 2018 entonces si hay una intención de aumentar la tarifa del IVA aunque esta sería parcial para ciertos productos y servicios el vocero del frente amplio concedió que la redacción del plan puede generar confusión y nos aseguró que el partido enviará una nueva versión corregida de su texto al tribunal supremo de elecciones si usted también lee los planes de gobierno y se topa con propuestas confusas avísenos búsquenos en redes sociales como doblechexcr y envíenos un mensaje no se quede con el clavo esto es Costa Rica en juego gracias a David Bolaños por la sección de doble check recuerde que nosotros estamos preparando el gran debate nacional con las 26 candidaturas a la presidencia de la república y que tendremos más programas de Costa Rica en juego con los distintos aspirantes las personas aspirantes a los puestos a la vicepresidencia a la presidencia y también a diputados los vamos a tener aquí en confrontación y también por supuesto acercando sus ideas o cotejándolas es algo que nos tenemos propuestos aquí en este programa pero bueno de inmediato vamos a ir con nuestra sección detrás del dato que está relacionada con la encuesta más reciente del centro de investigación y estudios políticos de la universidad de Costa Rica CIEP y que tiene que ver con la percepción de los costarricenses sobre el presidente veamos un 58% de las personas ha pensado que Carlos Alvarado ha tenido una mala gestión en su presidencia las medidas adoptadas por esta administración por la administración de Carlos Alvarado en relación a la pandemia no han sido del todo buenas en mi opinión ha habido muchísimas promesas que se le hizo al pueblo y a la comunidad joven que mucha de esa comunidad lo apoyó para que él llegara a su presidencia uno de los mayores problemas del país siempre ha sido el desempleo cosa que con la pandemia se vino a exponer aún más la problemática uno de los acuerdos es el acuerdo de Escazú que engloba derechos humanos engloba ambiente engloba muchísima información a las personas que se les está negando a no ratificarlo Costa Rica se ha visto sumida en una crisis social en una crisis de empleo en crisis económica que ha afectado a miles de familias y de los impuestos ni hablar ricos y pobres pagan por igual sus decisiones han afectado a una gran parte de la población porque no se han tomado medidas claras para la contención de lo que ha significado una pandemia que ha afectado al mundo entero Interesante las apreciaciones de los y las costarricenses sobre bueno la baja calificación que dan al presidente de la república recordarles que hay recolección de datos para la próxima encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica veremos qué nos dice y también tendremos publicación en los distintos medios de comunicación de la UCR y Semana de la Universidad aquí Canal 15 y por supuesto las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica hasta aquí Costa Rica en Juego muchísimas gracias por su atención que tenga una feliz noche y manténgase con la programación de Canal 15 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!